Todo esto es sujeto a la interpretación, pero yo creo que, siendo objetivos, ese cencerro tampoco aportó nada diferenciador. Bueno, vamos ya con la comparsa que, como decíamos, el pasado concurso fue finalista y que, por morde el cambio de autores, ha perdido su condición de cabeza de serie, por eso canta a esta hora este grupo magnífico, dirigido por Fali Mosquera, que este año, bueno, pues presenta cambiar de autor, el pasado concurso Los Camellos con Quique Remolino, este año en música Tomy Alemania y en letra... Sí, y Tato, Francisco. No, Javier Ramírez. Sí, Chato, perdón. Eso, Tato es el punteado. Tato es el punteado, disculpen, ya con los motes ya nos bailan y los apodos, Chato, perdón. Bien. Ahí tenemos precisamente a Tomy Alemania, el más alto, y a Tato. Vamos a hacer un ratito de candamá, vamos dejándole para el plinio allá de costería, ¿no? Vamos a hacer un rato con... ¡Vámonos, Javier! ¡Vámonos míos, vámonos, elito, hijo! ¡Vámonos, seguítele! ¡Ya viste! ¡Tato! ¡Vámonos míos! 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 Tengo todo un carnaval que el Dios como me regala, un trocito de febrero que a mi Cádiz le dara. Y como dice el refrán a vivir que son dos días de correr vino por tu calle y revienten de alegría. Que un boteñón la gente ahora quiere venderte, tiene que buscar un cocido por donde venderte. La historia del carnaval, de la tacita de plata no se la van a cargar, cuatro o cinco mes de pata que si te han mirado a despejo. Que ha visto todos tus aves, dos coloretes que ya está con carnaval. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! La fuerza ha jurado los premios y el cuerpo nos hemos quedado. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Ahí está la presentación de estos cambayas que nos quieren presentar una idea de todo lo positivo del carnaval. Enrique. Una visión muy optimista a través de estos cambayas y ya ven que nos han trasladado a un día cualquiera de nuestra semana grande de precisamente esta fiesta. Un grupo que canta como Los Ángeles, dirigido por ese gran segunda, que es Fali Mosquera, que le tenemos ahí en segunda fila ya, al lado de Tato, que es el punteado de estas comparsas. Recordamos que el pasado concurso con Quique Remolino, Los Camellos, fueron cuarto premio. Este año han cambiado de autoría, pero siguen siendo de las agrupaciones a seguir muy, muy de cerca. ¡Vamos! 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 y a leer el manual del buen aficionado. Entérate de una vez lo que es mi carnaval. Nunca grabé dentro de mi local, ni lo cuelgué en una red social. No haga foto en una peña, perdé y me va a cantar. Nunca suba el forillo de algún compañero, quien quiere que mi febrero muera entre tanta maldad, que cada año hay más entendido. Ahí, ahí, de cortadura pa' allá, sacando falda y haciendo ruido, y en su vida nunca se ha puesto un disfraz. Suelta el móvil y déjate llevar, porque con la ansia de criticar, no lo disfruta y toma el tres por cuatro y escribí lo que te da ahí, pero no se llama la febrero al concurso, que pucha como suena el caer. Y suena de maravilla. Y si hay alguna voz autorizada para cantar esto, sin duda es este grupo, que ha contado con grandísimos autores. Y han pisado altas cumbres en este concurso. Su etapa con Joaquín Quiñones, después con Bustelo, el pasado concurso con Quique Remolino, y este año, bueno, que estrenan autores. Y si tiramos del hilo ya, con Fali Mosquera precisamente hablando de Antonia Alemania, aquellas agrupaciones míticas. España la nueva, soldaditos. Y si ya nos vamos más para la semilla, yo creo que este es el grupo que recoge el legado de Enrique Villegas. Enrique, y una información para todos nuestros espectadores, la redifusión de la sesión de hoy, mañana, es a las doce y media del mediodía. ¿Por qué? Porque después estaremos en directo con los niños, así que no es a la hora habitual. Doce y media del mediodía, la repetición de esta función de hoy, de la última de preliminares. Infantiles que, bueno... La final a partir de las cinco menos cuarto. Aquí estaremos servidora con Juanma Cherif y la compañera Carmen. Eso, voy a comentar. Y de figurantes, Enrique, vemos muchos tipos de esta comparsa. Sí. Antiguos tipos de bomberos por ahí, los camellos, también están en la parte de la derecha. Charrúa. Ahí están los camellos. Pues vamos con la tanda de cuplés. De estos cambajá. ¡Viva! 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 Yo de chico cogía grillo, y a la niña del polerio, el culo por los pasillos, iba el otro día con mi niña chica, y al pasar por catedral le salió un pokémon de una esquinita, al fijarme bien le dije a la niña, tú estás desquieta, la niña estaba intentando meterle el móvil a la rumana de la muleta. La vida no lleva el mal, la del padre y la ruina, la que tú la sugerías, con coplas de carnaval, la que buscando el milagro, se ha cansado de esperar, que hay mi niña bonita, que apenas me da esta cita, siempre dando campaña. Ahí está, con buena tata de cumple, es el primero, bueno, pues, al hecho de que Quique ya dejara el grupo porque saca su chirigota y da casualidad del sorteo que ha querido que compartas. ¿Qué compartas función con esta comparsa? No solo que compartas función, es que justo es la agrupación que viene detrás de los cambayas. No sé quién sería el encargado de sacar la fichita. Y el segundo, bueno, a los Pokémon, que también está siendo un tema recurrente en el concurso. Mira, Enrique, los primeros saludos de la noche a Paula Álvarez, nos ve desde Gibraltar, y hoy celebra su décimo segundo aniversario de boda. Hombre, un saludo a los llanitos. Sí. Con el... Que hay mucha afición también por allí. Entrecomillado, que no se ofendan, cariñoso. Hay otro chico que saluda a su cuñado Juan, que es guitarra de la comparsa Cádiz, y le desea mucha suerte en el fallo. A Germán, de Córdoba, y a Isaac González, a su chica, a su familia. Nos ve desde Benidora, Alicante, y al grupo del curado virtual del COAC, que están todas las noches pendientes de este concurso. Bueno, pues a todos ellos, nuestro saludo de hoy, pendiente del popurrí, de esta comparsa de los campañas el año pasado, los camellos. Ya se acabó la final, y en la tacita de plata, hasta domingo de piñata, solo huele a carnaval. Atrás se quedó el teatro, la presión de cuatro meses, la envidia a los intereses, ahora toca ya un buen rato. La calle es el escenario, de la copla majamberra, que marcan en esta tierra, un mes en el calendario. Carnaval, carnaval de casa puerta, de la burla y la alegría, de una ciudad que dormía, coge aire y se despierta. Carnaval demostradores, búscate una buena esquina, porque entre las serpentinas no hay mejores ni peores. Y subidito me he tomado, y pego una campaña, mientras hago carnaval, cantando por algún lado, solo tienes que saber, si te sientas mal o cubana, no te pongas me levanta. ¡Ale, cuállate! ¡Ale, cuállate! Carnaval, carnaval de casa puerta, de la burla y la alegría, de una ciudad que dormía, coge aire y se despierta. Carnaval demostradores, búscate una buena esquina, porque entre las serpentinas no hay mejores ni peores. ¡Ale! 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 Que te quiero comprar, que tengo un carnaval, bonito y genuino. Coge por una calle que da la plaza, escucha la sonrisa entre una voz, seguro que allí están los hermanos Balba, de Nina, con Andresito, Paquito, Mesa o El Salvador. ¡Ale! Siente que el nuevo regadero, que ofrece un romancero con cuatro versos y un cartelón. Mientras das una vueltecita, te vas buscando alguna batera, los compases de una falseta, poquito a poco te irán llevando a mirar el tango, ¡qué bonito suena! Y cuando caiga la noche, coge por los callejones, ¡que a la viña llegará! ¡Ale! ¡Canta lo que el percherola! ¡Niño a los del trastero! ¡Uh! ¡Duble de madrugada! Suena los balcones, y los guatipos, y la alcantarillera, por toda la callera. ¡Vamos, pisa, bolas! Y brindo por ella, ¡olvida tu pena! ¡Escuchando una ilegal! La calle, el concurso, la calle, si son los dos lo mismo, los dos son carnavales. La calle, el concurso, la calle, si son los dos lo mismo, los dos son carnavales. Hay cosas que en las callejeras, y las del teatro, hacemos igual. Un equipo y un buen repertorio, no cuantos meses a ensayar, pero un tiempo hasta el mar de poner falserío, los jugos, los ríos, tanto patronato, la fama con clave, y con falsa profesionales. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos, pisa, la esencia, recordar las ilegales! Ustedes son mi familia, yo por estos dos me muero, pero me voy a otro grupo, si allí gano más dinero. Hay gente que en el teatro te pone en cara de sieso, y después te ve en la calle, te abraza y te manda un beso. ¿Qué sería de esta tabla sin el carnaval de calle? Seguro que sin concurso tampoco cabe a ilegales. ¡Verdad, el arte y la gracia! 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 Gracias. 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 Gracias.